Señora en casa le tenemos buenas noticias, súbale al volumen, ponga atención porque uno de los galanes más importantes de la televisión en nuestro país, nuestro querido Aarón Díaz, está en vivo con nosotros. Hermano, traes gran proyecto, somos Flor, Horacio, Ricardo, que te saludo. ¿Cómo andas, Aarón? Saludos a todos. Buen día, feliz inicio de semana. Feliz, feliz, gracias por abrirme este espacio para hablar un poco de México, ¿no? La Conexión México es una serie documental completamente independiente que decidí emprender porque, por varias razones. Número uno, quería conocer mejor mi país. Después de vivir mucho tiempo fuera, venimos a vivir a México para que mis hijas aprendieran bien español y nos agarró acá toda esta crisis. No me pudo haber agarrado en un mejor lugar, estoy feliz, pero después de unos meses pensé, aprovechando que estoy acá después de tanto tiempo, ¿qué es lo que más me gustaría hacer? Y me di cuenta que es conocer mejor mi país. Así que, sin saber cómo iniciar, pero con todas las ganas, empecé a contactar gente, me armé un equipo, después empecé a contactar posibles aliados. Cada 99 nos tuve un sí y eso fue suficiente para empezar a filmar. Filmamos ya cinco estados, Guanajuato, Coahuila, Chihuahua, Jalisco, Nayarit. Y estoy feliz porque este sueño ha ido creciendo al nivel de que ahora vamos a filmar los próximos cinco estados. Todo lo estamos haciendo de la mano de los diferentes estados que estamos visitando. Y prácticamente el objetivo es enaltecer las maravillas que tenemos aquí. México es una maravilla por donde lo veas y es importante que mostremos estas cosas. A veces estamos inundados de cosas feas, de noticias, de esto, de lo otro, y se nos olvida. Somos un país maravilloso. Y ese es el objetivo de esto, es básicamente enaltecer lo maravilloso que es México. Y la actuación, porque ya nos estás haciendo la competencia como cronista turístico, pero ¿y la actuación? ¿Qué es lo tuyo? ¿Cómo va esto? Va muy bien. De hecho, estoy feliz porque después de, no sé, creo que ya pasaron, creo que ya pasaron diez años de lo último que hice en México en televisión. Y ahora este año justamente tengo un proyecto que me entusiasma mucho, que vamos a estar, todavía no se dará a conocer, pero pronto se dará a conocer. Y bueno, me va a dar mucho gusto volver a estar aquí con ustedes para contarles de ese proyecto en específico. Y se va a filmar en México y estoy muy contento, como les digo. Así que pronto sabrán eso también. Oye, ¿y la actuación en Estados Unidos? Porque estás haciendo una carrera también en la televisión en inglés. ¿Qué pasó con todo eso? Pues mira, yo no sé, a lo mejor mi más grande defecto es que no tengo como que, eso es a donde quiero llegar y voy a hacer todo para llegar ahí. Yo me dejo llevar mucho por el momento en el que estoy viviendo y yo soy una persona que se expresa a través del arte, ¿no? La actuación, por supuesto, es una, la música también me encanta, pero me encanta también poder dirigir esto y producir esto. Y de alguna forma, yo me dedico a contar historias y todo eso lo junté para contar la historia de México y no la historia de México, pero para mostrar la maravilla que es México. O sea, ¿qué van a hacer? La razón por la que decidimos hacer no en YouTube es porque todos tienen la plataforma en la mano y es muy fácil para que todos vayan a ver lo que estamos haciendo. En su momento tengo otros proyectos para allá que se pospusieron obviamente por coronavirus, como todos los demás, pero en su momento ya regresará también algo que se puede hacer allá, todo en su momento, ¿no? Y ahora es el momento de recolección. Oyerón, y los niños están felices en México, bien dices, te fuiste hace 10 años, qué padre que tus hijos conozcan tu raíz, tu gente, tus amigos. Por supuesto, ellas están felices, o sea, son mexicanas, de hecho ya tienen pasaporte mexicano, este, y bueno, por la carrera de Lola, mi mujer y la mía, vamos y venimos, vamos y venimos. Ellas han crecido entre Italia, Argentina, México, Estados Unidos y somos una familia de gitanos, ¿no? Pero definitivamente tienen muy marcada su sangre mexicana, Erin y Regina. Pues muchas felicidades, querido Aarón, estaremos pendientes y cuando quieras hablar de este o cualquier proyecto, venga la alegría a tu casa, viejo. Se los agradezco mucho, gracias a toda la gente que nos ve, gracias a ustedes y los invito a que nos acompañen en nuestro canal de YouTube. Gracias. Gracias, Aarón Díaz con nosotros en la zona de espectáculos. Gracias. 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 Gracias.